Información importante de Último Minuto como homenaje a Jorge Rodríguez Padre. Sí, es esta hora donde hacemos el contacto informativo desde el Cementerio General del Sur en Caracas, donde se desarrolla un acto con motivo de conmemorarse 47 años de la siembra del líder revolucionario Jorge Rodríguez Padre. Vamos a escuchar de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se alcen los pueblos con valor por la internacional! ¡Que se alcen los pueblos con valor! Homenaje a Jorge Antonio Rodríguez en este día en donde recordamos su valentía, su coraje y también recordamos las amenazas que aún se ciernen sobre esta patria, sobre nuestros héroes y nuestras heroínas Interpretación musical a cargo de Darlis Cabriles con el tema Blanquísima Gaviota Bienvenida a mi alma, bienvenida a mi costa Bendita sea tu sed que te trajo hasta mí después de la tormenta Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso Blanquísima Gaviota Quiero ser agua clara Para tu sed oceánica Blanquísima Gaviota Quiero ser agua clara Para tu sed oceánica Cuando salen tus alas Aumentará mi miedo Que al concurro del viento Y añorando tu vuelo Partas a medianoche No voy a retenerte Solo quiero rogarte Que esperes Que esperes la alborada Para verte más blanca Blanquísima Gaviota Novia del mar y el cielo Para verte más blanca Para verte más blanca Blanquísima Gaviota Novia del mar y el cielo Novia del mar y el cielo Mis ojos llenaré Con el cálido azul Cuando tú te hayas ido Y aunque no vuelvas nunca Siempre te esperaré Blanquísima Gaviota Con agua dulce Gaviota Con agua dulce Te esperaré Te esperaré Gaviota Con agua dulce Hermosísima interpretación De Darlis Cabriles Con el tema Blanquísima Gaviota Que nos permite recordar Desde la firmeza El compromiso Pero también desde la ternura A Jorge Antonio Rodríguez Invitamos A sus hijos Familiares A su esposa A todos los compañeros De lucha Que todos los años Vienen aquí A encontrarse Con su legado Y con su lucha A una ofrenda floral Ante el sitio De reposo De Jorge Rodríguez Padre Mientras suena La tonada Jorge Rodríguez Interpretada también Por la compañera Darlis Cabriles Dice Dice Cuatro canallas Dicen que Cuatro asesinos Dicen que por accidente Le reventaron el gado Y de arriba La instrucción También se supo Que a golpes Le abrieron El corazón Y este corazón Y este corazón Abierto Es nuestra Mejor escuela En el se aprende La historia La historia De Venezuela Madre La historia ¿Qué camino Transitaste? ¿Qué camino Recorriste? Y aquí tengo Tu sonrisa La misma De antes De irte La de todas Las mañanas La que nos quedó Pendiente Madre La de la luna Merchante Por las montañas De oriente Madre Jorge Rodríguez Hermano En la calle Quiero ser Tus ojos Viendo el futuro Y luchando Hasta vencer Dicen que Tu nombre es Agua de manantial Subversivo Y está orgulloso Tu pueblo Por tan hermoso Adjetivo Madre 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 El futuro y luchando hasta vencer Dicen que tu nombre es agua Temerante al supercibo Y está orgulloso tu pueblo Por tan hermoso adjetivo mar Por tan hermoso adjetivo mar Bien, observamos en este momento el desarrollo de esta actividad con motivo de conmemorar 47 años de la siembra del líder revolucionario Jorge Rodríguez Padre Observamos en este momento autoridades familiares presentes en este espacio, pueblo en general Pero también los compañeros de la Liga Socialista se han hecho presentes en este espacio para rendir tributo a este líder revolucionario El día de lucha, el linaje que te acompaña en esta revolución bolivariana Continúa la música, Darles Cabriles con temas Guerra Nada o Team Marine Bien, continúa el desarrollo de esta actividad Donde se rinde homenaje al líder revolucionario Jorge Rodríguez Padre Y una gran cantidad de personas presentes en este espacio para rendir tributo a este líder revolucionario De inmediato vamos a intentar conversar con la vicepresidenta ejecutiva de la república La doctora Elsie Rodríguez Para que por favor nos comente cuál ha sido el legado más importante que deja el padre Jorge Rodríguez al pueblo venezolano Cada 25 de julio y cada día, cada mañana, cada lucha cotidiana Traemos el recuerdo inmenso de un mártir de la revolución venezolana De un joven hombre que fue delegado al consejo universitario de la Universidad Central de Venezuela Que encabezó junto al rector magnífico Jesús María Bianco Las luchas por la autonomía universitaria y por la revolución venezolana Que fue un valiente, que fue leal a sus ideas hasta el último momento Y que se enfrentó con el brillo de los ojos que siempre tuvo a las hienas Que se ensañaron contra él los días 23, 24 y 25 de julio de 1976 Jorge Rodríguez, que además fue un hombre de un verbo acerado Fue un hombre que rápidamente identificó el entreguismo de esos tenebrosos años de la cuarta república Que denunció con fuerza la violación de los derechos humanos El asesinato de revolucionarios, la desaparición de revolucionarios La tortura como práctica cotidiana de los gobiernos de la cuarta república También denunció con fuerza que esos gobiernos lacayos, entreguistas Se habían subyugado a los designios del imperio norteamericano El ejemplo de Jorge Rodríguez, que tanto levantó el comandante Chávez Que tanto levanta en su lucha diaria el presidente Maduro Es un ejemplo para avanzar, es un ejemplo para apuntar hacia el futuro Es un ejemplo para que no quepa ningún lugar a la duda Para que no quepa ningún espacio para la tristeza Y muy por el contrario, para que sea la alegría Para que sea la vida, para que sea el futuro Y para que sea una revolución que nuestras hijas, nuestros hijos Nuestros nietos y nuestras nietas sigan construyendo O el ejemplo de Jorge Rodríguez, de Fabricio Ojeda, de Livia Guberner De Motini Marín, del Chema Saer De tantos revolucionarios y revolucionarias que ofrendaron su vida Defendiendo una idea, pero sobre todo defendiendo la construcción del futuro Jorge Rodríguez vive en el ejemplo y vive en el corazón de sus compañeros De sus compañeras, de su esposa Delsi, de su hija Delsi Eloína De su hijo Alberto, de su hijo Aníbal De todos sus familiares y hermanos que están hoy aquí Como cada 25 de julio, brindiendo un homenaje hacia el futuro ¿Cuál es el homenaje más valioso que pudiera hacer el pueblo venezolano A un líder que ofrendó su vida por la patria? La construcción de la revolución bolivariana La resistencia en estos días y estos años tan duros En que el imperialismo norteamericano se ensañó con tanta fuerza Contra el pueblo de Venezuela Contra sus mujeres, contra sus niños y niñas Que impidió que llegaran las vacunas Que trató de que no llegara el combustible para el pueblo de Venezuela Que se ensañó con nuestros abuelos y nuestras abuelas Que se ensañó principalmente con el estado de bienestar Que la revolución bolivariana proporcionó A las inmensas mayorías relegadas por décadas y décadas Y cómo ese pueblo se levantó y resistió y derrotó A los lacayos del imperialismo norteamericano Yo estoy seguro y me gusta mucho pensar Que entre ese pueblo que sonriente derrotó a los lacayos del imperialismo Estaba Jorge Rodríguez, estaba Fabricio Ojeda Estaba Livia Gouverneur, estaba el Chema Saer Estaban todos los revolucionarios que dijeron Quizás yo no lo vea, pero algún día habrá una revolución socialista en esta tierra Muchísimas gracias, vamos a conversar con la vicepresidenta ejecutiva Nos gustaría que nos comentara 47 años de su siembra Cuál es el mensaje que se mantiene vigente en el pueblo venezolano Que debe rescatar también los líderes sociales en la actualidad Mira, aquí recordando, hace 47 años Y cada año que pasó, donde a pesar de la represión punto fijista Los amigos de Jorge, su familia, sus seres más queridos Vinieron siempre con una sonrisa y una flor a rendirle homenaje 47 años más tarde, la enseñanza es Que nuestra vida debe estar consagrada A la construcción de la igualdad, de la justicia social A la inclusión Que nunca se imponga el odio En estos momentos donde Venezuela Hay quienes levantan banderas del fascismo De la intolerancia y del odio Creo que aquí está una enseñanza muy fuerte De cuál debe ser el camino El camino de los venezolanos y de las venezolanas Debe ser la construcción de su futuro Con mucha esperanza, con mucha alegría Y de saber que nuestro proceso de independencia nacional Ayer junto al presidente Nicolás Maduro Venezuela conmemoró el bicentenario de una batalla naval Que cerró nuestro proceso de independencia De saber que ese es el único camino La defensa de la dignidad de nuestro pueblo Que se levantó sobre nuestros héroes Nuestro padre libertador Simón Bolívar Que se levantó sobre los huesos de estos jóvenes Que entregaron su último suspiro a la construcción De una patria de igualdad De una patria socialista De una patria de inclusión Así que a 47 años del asesinato de Jorge Rodríguez Nosotros hoy podemos decir Felizmente que el fascismo no pasará El mundo hoy se debate también En esa dicotomía Entre el fascismo Entre el extremismo Entre la negación de la vida Enarbolando banderas de la muerte Y el espacio que estamos construyendo acá en Venezuela Por la vida En Venezuela no pasarán Y yo creo que ese es el mensaje Más hermoso Y más esperanzador Que podemos nosotros Trazar De uno de los golpes más duros Que nos ha acompañado Durante estos 47 años Muchísimas gracias Bien, eran las declaraciones de las autoridades Pero también de los familiares De Jorge Rodríguez Padre Justamente El día de hoy se cumplen 47 años De su siembra Y familiares, amigos Miembros de la Liga Socialista También se encuentran presentes En este espacio para rendir tributo A este líder revolucionario Es parte de la información Que nosotros podemos aportar A esta hora Y con ella vamos a retornar al contacto Agradecemos a nuestra compañera Meisler Patricia Bolívar En vivo y directo En el Cementerio General del Sur En Caracas Precisamente este 25 de julio Se cumplen 47 años Del vil asesinato Del líder revolucionario Jorge Rodríguez A mano de la represión Del Estado Durante la Cuarta República Hoy Venezuela Le rinde tributo Como un mártir De las causas justas Jorge Rodríguez Nació en Carora Estado Lara El 16 de febrero De 1942 Desde joven Destacó por su inteligencia Y patriotismo Levantó la voz Contra la opresión Y lideró La fundación De organizaciones juveniles Estudiantiles Y políticas Como la Liga Socialista Con la misión De confrontar A la falsa democracia Fue detenido Por la Policía Política DICIT El 23 de julio De 1976 Y durante dos días Fue sometido A las más duras Y criminales torturas Hasta apagar su vida Pero eternizar Su lucha En el momento Que lo matan La Liga Socialista Es un partido Que va en crecimiento Y que Al gobierno En ese momento No le convenía Porque Jorge Y el resto De sus compañeros Luchaban En contra De los yanquis Y en contra De Fede de Cámaras A un líder De la calidad Humana De Jorge Rodríguez Que de repente Lo asesinaran Lo secuestraran Lo torturaran Con complicidad Descaro Y arrogancia Octavio Lepage Ministro de Interior De Carlos Andrés Pérez Confirmó su muerte Intentando Infructuosamente Encubrir Su vil asesinato La horrible noticia De que estaba muerto En su calabozo De la visita Jorge Rodríguez Y que aparentemente De muerte De repente De muerte De muerte De repente Jorge Rodríguez Batalló siempre Junto al pueblo Con sinceridad Contra el bipartidismo Que traicionó La causa popular Aquel 23 de enero De 1958 No era esa izquierda Exquisita No era una izquierda Divisionista Dogmática Sectaria Él se fue Al pueblo De donde vino A construir un movimiento Que se levantara Contra el puntofijismo Que había traicionado La esperanza Del pueblo venezolano En los años más cruentos Con desaparecidos Torturados Violaciones sistemáticas De los derechos humanos Allí estuvo La valentía De Jorge Rodríguez Para sobresalir Jorge Rodríguez Era el líder Quizás más destacado Entre la juventud Revolucionaria De los 70 Sin lugar a duda Se estaba convirtiendo En un líder De primera línea Fueron años Donde se inauguraron Los tenebrosos Expedientes De los desaparecidos Los expedientes De las torturas Aquí se ensayó Antes que en el Cono Sur Antes que en Chile Antes que en Paraguay Antes que en Uruguay Hoy La revolución bolivariana No solo tiene a sus hijos Como herederos De sus sueños Sino que el modelo socialista Rinde homenaje A su entrega eterna Una revolución Donde están presentes Sus principios Sus ideas Por la cual ofrendó Su vida Por la cual murió Pero que hoy Estaban floreciendo Ni las torturas Más criminales Pudieron socavar El alma noble Y el corazón De guerrero De este mártir Y esa palabra Hasta el último aliento Lo llevó Con su sonrisa Con su mirada De futuro Venció a sus torturadores Que creían Que iban a lograr Doblegarlo En esas 72 horas De atroces Torturas Paradójicamente Hoy intentan Instrumentalizar El tema De los derechos humanos Contra el gobierno Bolivariano Que ha creado Los mecanismos De protección Más amplios Con garantías Constitucionales Además Ha honrado La vida Y obra De hombres Y mujeres Cuyas trayectorias Fueron cegadas Por la dictadura Pero que hoy Iluminan Desde el firmamento Los senderos De una patria Libre y democrática Allí Como una estrella Permanente Está Jorge Rodríguez Padre Permanente